Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Impactante declaración de Fariyevcen, ya ni siquiera quiero vivir en el mismo país que Biurak, pero. Continúa el matrimonio de Biurak Ozcivit y Fariyevcen, una de las parejas más populares de Turquía. Especialmente la impactante declaración hecha por Fariyevcen a su círculo cercano y filtrada a la prensa afectó profundamente a los fans de la pareja. Las palabras de Evcen, ya ni siquiera quiero vivir en el mismo país que Biurak, crearon una bomba en el mundo de las revistas. Nos remontamos a los acontecimientos ocurridos durante la relación para examinar más de cerca las profundas grietas detrás de estas palabras y las tensiones en el mundo interior de la pareja. Los caminos de Fariyevcen y Biurak Ozcivit se cruzaron por primera vez en la serie de televisión Alku, publicada en 2013. El dúo, que logró una perfecta armonía en la pantalla con los personajes Feride y Kamran que interpretaron en la serie, rápidamente se ganó el corazón de la audiencia. Si bien las escenas románticas de la serie impresionaron a millones en la pantalla, la sinceridad entre la pareja también se reflejó en la vida real. La pareja, que vivió su relación en secreto durante un tiempo, finalmente decidió anunciar su amor y esta noticia entró como una bomba en la agenda de las revistas. Evcen y Ozcivit, que coronaron su relación de cuatro años con una magnífica boda en 2017, fueron reconocidos como la pareja más popular de Turquía. La ceremonia nupcial celebrada en Estambul tuvo un gran impacto tanto en Turquía como en el extranjero. Los fanáticos de la pareja celebraron este día especial compartiendo miles de publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, en los años posteriores a la boda de Cuento de Hadas, poco a poco comenzaron a surgir señales de tormentas matrimoniales. Se revelan grietas, la ambición profesional internacional de Biurak. En los últimos años, Biurak Ozcivit comenzó a participar en muchos proyectos internacionales, especialmente en países árabes, y a menudo pasó tiempo en el extranjero debido a estos proyectos. Especialmente su intensa agenda de trabajo y sus constantes viajes comenzaron a hacer que Farije Evcen se sintiera sola en su vida familiar. Evcen, que se tomó un descanso de su carrera como actriz por un tiempo, dedicó más tiempo a su hijo Karan y se centró en las prioridades familiares. Estas diferentes prioridades provocaron tensiones iniciales entre la pareja. Se supo que Evcen se quejó con sus familiares, quiero vivir en familia, pero la pasión de Biurak por su carrera nos ha alejado unos de otros. Finalmente, según acusaciones filtradas a la prensa, Evcen rompió su silencio diciendo a su círculo más cercano, ya ni siquiera quiero vivir en el mismo país que Biurak. Se cree que estas palabras están relacionadas con la dedicación de Biurak Ozcivit a su trabajo y el sentimiento de soledad provocado por sus frecuentes ausencias en el extranjero. Si bien esta declaración tuvo un gran impacto en las redes sociales, generó tristeza y decepción entre los fanáticos de la pareja. En particular, las reacciones de los usuarios de las redes sociales ante esta declaración aumentaron aún más la presión sobre la vida privada de la pareja. Cada paso de Evcen y Ozcivit, conocidos como una de las parejas más populares de Turquía, atrae gran atención en las redes sociales. Sin embargo, se afirma que este interés se convirtió con el tiempo en un efecto negativo para la pareja. Algunas de las declaraciones de Evcen en las redes sociales muestran que esta presión sobre ella está aumentando. Cada decisión que tomamos sobre nuestra propia vida es juzgada de alguna manera. Cada vez es más difícil mantener una relación sana bajo esta presión, dijo, llamando la atención sobre el impacto de las redes sociales en su vida privada. Según información obtenida de su círculo cercano, la tensión entre la pareja no es solo entre Biurak y Farijé, sino también entre sus familias. Se afirmó que la familia de Farijé Evcen criticó la vida empresarial de Biurak Ozcivit y pensó que su hija era tratada injustamente debido a este estilo de vida. La familia de Ozcivit declaró que respetan la decisión de Evcen de tomar un descanso de su carrera y pasar más tiempo con su hijo, y esperan que se comprenda la pasión de Biurak por su trabajo. La tensión entre Farijé Evcen y Biurak Ozcivit dividió a la afición en dos. Si bien algunos fanáticos esperan que la pareja supere estos tiempos difíciles y vuelvan a estar juntos, otros argumentan que podría ser una decisión más saludable para ellos separarse para evitar que la carga de trabajo cada vez mayor y la presión de las redes sociales dañen aún más la relación. En particular, las declaraciones de Evcen a sus familiares, quiero gestionar mi propia vida y mis relaciones, pero nos resulta difícil cuando las familias dicen cosas constantemente, plantean interrogantes sobre el futuro de su relación. Aún no se sabe si esta tormenta en el matrimonio de Farijé Evcen y Biurak Ozcivit fortalecerá el compromiso mutuo de la pareja o será un punto de inflexión en el camino hacia la separación. Sin embargo, las palabras de Evcen ya ni siquiera quiero vivir en el mismo país muestran que hay una gran nube oscura que se cierne sobre su relación. Los fanáticos de la pareja desean que permanezcan juntos durante este difícil proceso en las redes sociales. Sin embargo, solo el tiempo dirá a donde los llevará este difícil camino que les espera. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.